Israel ha atacado la sede de la Media Luna Roja en Yanyunis, al sur de la Franja, en una noche en la que el ejército hebreo ha perdido a 24 soldados en una explosión en Gaza, mientras sigue la tensión en el Mar Rojo. Vamos con esa última hora, Jero. Sí, es el octavo bombardeo en 10 días. El objetivo de estos ataques de las fuerzas estadounidenses y británicas en Yemen son los almacenes subterráneos donde los rebeldes esconden los misiles que lanzan contra las embarcaciones en el Mar Rojo. Mientras, el ejército israelí ha bombardeado en las últimas horas la sede de la Media Luna Roja en Yanyunis, en el sur de Gaza, según afirma la organización, que asegura que hay personas heridas tras los intensos disparos de drones israelíes. Y también como noticia de última hora, Israel ha confirmado la muerte de 24 de sus soldados tras una explosión en un edificio en Gaza. Es el número mayor de bajas israelíes en un solo día desde que comenzó la guerra en la Franja.